Le comparto que Sofía, Itzel, Josua y José Emiliano, representantes del bachillerato bivalente militarizado, obtuvieron el triunfo de la cuarta eliminatoria correspondiente a la sexta temporada del programa televisivo denominado Ingenios. Este espacio permite a las y los estudiantes de educación media superior destacar su talento, así como su dedicación, ingenio, destreza y trabajo en equipo. Durante cada episodio, las y los participantes se enfrentan diversas competencias y retos que ponen a prueba sus habilidades y conocimientos. En esta ocasión, el bachillerato bivalente militarizado, plantel Irapuato, se enfrentaron al equipo integrado por Romina, Mariana, Emiliano y Carol Giovanni, alumnas y alumnos del Centro de Estudios de Bachillerato de la ciudad de Guanajuato. Las y los participantes se involucraron en ejercicios de desafíos, teniendo habilidades mentales, resolviendo operaciones matemáticas y respondiendo preguntas de cultura general. Esta experiencia no sólo fortaleció sus capacidades intelectuales, sino también promovió un ambiente de colaboración y aprendizaje. Fue el bachillerato bivalente militarizado, que se adjudicó el triunfo con un puntaje final de 393 puntos, donde las chicas y los jóvenes no sólo se destacaron en habilidades científicas y físicas, sino también lograron posicionarse en el tercer lugar general estatal en la sexta temporada del programa Ingenios. Felicidades.